Prueba estos test medicinales. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy día te vamos a compartir una información acerca de algunos test medicinales que te pueden interesar. Si no se siente bien, en lugar de tomar medicamentos, puedes tomar test medicinales que generalmente están hechos de hierbas u otras plantas. Esta es una excelente manera de usar hierbas curativas más naturales si eso es algo que te interesa. A continuación vas a encontrar algunos test medicinales increíbles que puedes probar, pero de ninguna manera son los únicos disponibles. Número 1. Té de bálsamo de limón. El primer té medicinal curativo es el té de bálsamo de limón, que es refrescante y excelente, especialmente en los meses de primavera y verano. El té de bálsamo de limón tiene un sabor delicioso y esta bebida también ofrece beneficios para la salud, como la regulación de la glucosa en la sangre de tu cuerpo o la eliminación de bacterias de tu tracto digestivo. Puedes verter hojas secas de bálsamo de limón en una botella de vidrio que se llena con agua tibia para hacer un té de hierbas. Número 2. El té de salvia. También puedes probar una taza caliente de té de salvia. El té de salvia ofrece beneficios para la salud, tales como prevenir las dificultades cognitivas y reduce la sobreproducción de transpiración. El té de salvia también se recomienda para problemas digestivos que incluyen hinchazón, diarrea o acidez. Puedes hacer té de salvia vertiendo agua hirviendo sobre las hojas de salvia y luego tomar como una bebida tibia. 3. El té de hibisco. Al beber té de hibisco puedes aliviar enfermedades del hígado, problemas de colesterol o presión arterial alta. El consumo regular de té de hibisco puede aumentar el metabolismo de tu cuerpo ayudándote a perder peso. Puedes encontrar té de hibisco en tiendas especializadas en línea. Este es un té delicioso y afrutado, con un sabor suave que es increíble, solo o con un poco de sabor adicional usando miel cruda o solo un poco de azúcar. 4. El té de menta. El té de menta tiene un sabor energizante que puede ayudarte a superar problemas digestivos, tales como las náuseas y reducir el dolor y la inflamación. Beber té de menta no solo puede estimular tu sistema inmunológico, sino que también puede ayudar a eliminar la halitosis. Es fácil encontrar bolsitas de té de menta en los supermercados locales. El té de menta es excelente para tomar muy temprano por la mañana y así obtener más energía o en cualquier momento que tengas problemas estomacales o digestivos. 5. El té de manzanilla. El té de manzanilla ofrece numerosos beneficios para el cuerpo, incluida la relajación para que puedas dormir. Este té medicinal de sabor suave también es apropiado para aliviar los cólicos menstruales o los síntomas de un resfriado. Busque té de manzanilla suelto en una tienda de té para poder colocarlo en un colador de malla antes de verte agribiendo sobre él. Muy bien, esta es toda la información en este video. Que tengas un bonito día y no te olvides de seguirnos para continuar recibiendo más información. Y también te invitamos a visitar nuestro sitio web de donde podrás descargar información gratuita para tu salud. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te estamos dejando en la descripción. ¡Gracias! 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 Gracias.